Nuestro club, nuestra casa, cumple 110 años de fundación. En estas 11 décadas, el club ha sido protagonista de momentos inolvidables, grandes hazañas del deporte nacional, marcando momentos memorables, que ha consolidado su trayectoria siendo partícipe del progreso de nuestra ciudad. Hoy, nos identificamos como líderes en nuestro sector, ofreciendo servicios confiables, innovadores, atractivos y de la más alta calidad para nuestros actuales socios y las futuras generaciones. Somos una institución con visión de futuro, creando experiencias deportivas y desparcimiento familiar que aporten al desarrollo integral de la sociedad ecuatoriana. Somos Guayaquil Tenis Club. 11 décadas juntos en familia.